Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar acerca de uno de los créditos no reembolsables. Los créditos no reembolsables son aquellos que usted no los tiene, pero que ayudan a pagar deudas. Y si usted ha aportado en sus formas W-2 o ha pagado impuestos, durante todo esto podría recibir grandes cantidades de dinero. Uno de estos créditos es el crédito de energía. Aquí les voy a explicar con casos, hechos y circunstancias que le van a dar a usted una mejor idea de cómo estos créditos trabajan. El restablecimiento de créditos para propiedades energéticas no comerciales. El crédito de propiedad de energía no comercial se expandió en 2018 para cubrir 2018, 2019 y 2020. La mayoría de los contribuyentes deberán presentar el formulario 5695 a partir de 2018 en una declaración o en una enmienda para poder reclamar el crédito de propiedad de energía no comercial. Use el formulario 5695 para calcular o tomar los créditos de energía residencial. Los créditos energéticos residenciales son el crédito de propiedad residencial de energía eficiente. El crédito de propiedad energética no comercial. También use el formulario 5695 para llevar cualquier crédito residencial de propiedad de energía eficiente a partir del año 2017 o para llevar la porción no utilizada del crédito hasta 2020. Los costos afines de ambos créditos se tratan como pagados cuando se completa la instalación original del artículo o en caso de los costos relacionados con la reconstrucción de su hogar. Cuando comienza el uso original de la casa construida a los fines de este crédito de propiedad eficiencia energética residencial únicamente. Los costos relacionados con la construcción de una vivienda se consideran pagados cuando comienza el uso original de la vivienda construida. Si menos del 80% del uso de un artículo es para fines no comerciales, solo esa parte de los costos que se pueden asignar al uso de no comercial se pueden usar para determinar cualquiera de los créditos. Recuerde, solo el crédito de propiedad de eficiencia energética residencial está disponible, tanto para viviendas existentes como para viviendas en construcción. El crédito de propiedad de energía no comercial solo está disponible para los hogares existentes. Son dos cosas diferentes. Ahora, les voy a explicar ya en la práctica con ejemplos para que usted vea cómo este crédito trabaja. Bien, en este ejercicio vamos a ir paso a paso. De esta manera usted va a entender cómo este crédito de energía trabaja. Cómo usted puede recibir dinero o puede pagar la deuda, la obligación tributaria. Primero, el escenario es una pareja, dos personas casadas, esposo y esposa y tienen un hijo. En el primer escenario vamos a ver que ya estamos fuera del Earned Income Credit, pero seguimos estando en el rango para poder recibir el Child Tax Credit, el crédito adicional por hijos. Entonces, aquí lo explico, una persona gana 100 mil dólares. Entonces, vemos en nuestra pantalla Pepe Taxes y María Taxes, dos contribuyentes que viven en el estado de la Florida y son vecinos míos. Tienen un niño, que es un hombre ficticio, con un seguro social ficticio. El ingreso ya lo vamos viendo que es de una W2 porque está en la línea 1 de la forma 1040. Recordemos que las personas cuando se casan tienen una deducción estándar de 24,800. Si es soltero va a tener la mitad, 12,400. Aquí tenemos ya la deducción estándar. Hagamos una pausa. Si usted detalla deducciones, si puede ir sobre los 24,800, ahí se llama itemized deductions. Y en esto hay las donaciones a la iglesia, los gastos médicos, el impuesto predial o los taxes de su casa, o el interés del mortgage que usted pagó, entre otros. Pero yo no alcanzo a superar la deducción estándar. Me quedo entonces con mi propia deducción. No le diga a su preparador, pero no puso las donaciones porque no le alcanza. Excepto que aquí vamos a ver que se puede poner hasta en este año hasta 300 dólares que ajustaría las deducciones. Y usted podría recibir o ahorrarse 100 dólares. Pero eso es otro episodio. Bien. De los 100,000 dólares que vemos en pantalla, usted tiene la deducción estándar. Menos 24,800. Y aquí se llama su taxable income. Su ingreso taxable, su ingreso imponible. Su AGI, porque esto es importante saber, su AGI seguirán siendo los 100,000 dólares. Su monto taxable se reduce con la deducción estándar o la deducción detallada. Ahora, mi impuesto en el cual se va a calcular mi ingreso es 75,200. Estamos, ¿no es cierto? Vamos a la página 2 de la forma 1040. El tax, según la tabla de impuestos y su tax bracket y su estado civil de presentación, tengo que pagar 8,632 de impuestos. No es que esto es el final. Estamos en el proceso para que usted entienda la forma 1040 y cómo se hacen los impuestos y por qué estamos ahora analizando el crédito de energía. Estos 2,000 dólares, dice crédito, tax credit or other dependents. Estos 2,000 dólares es porque usted tenía un hijo y es menor de 17 años. Entonces, le otorga al gobierno un crédito de 2,000 dólares. Ahora bien, debía 8,632 menos los 2,000 del crédito por mi hijo, estoy debiendo 6,632. Si es que yo no tengo más créditos, si es que yo no pagué nada en mi forma W2, porque vemos que no hay federal withholding, retención de impuesto federal, entonces yo voy a tener que pagar 6,632 dólares cuando envíe mi declaración de impuestos. Por el momento, el 15 de abril. Ahora, vamos al escenario número 2. La forma 5695 que se llama Residential Energy Credits. Suponiendo que usted decide en el año pasado o en este año, o ya lo hizo, comprar paneles solares y poner en todo el techo de su casa y de esta manera ahorrar en energía porque usted está utilizando la energía solar. Ya no está utilizando el otro tipo de energía, hidráulica o centrífuga, cualquiera de estas energías. Usted utiliza energía solar. El costo está en el Qualified Solar Electric Cost. También existen Qualified Solar Water Heating, Qualified Small Wind Energy, y Qualified Geothermal Heat Pump Property Cost. Entonces son otros tipos de energía con otros valores en el crédito. Por este momento, el crédito de la energía solar. Calculamos el 26% de crédito, fabuloso, 10,400 dólares. En este momento, no significa que le van a devolver a usted 10,400 dólares. Recordemos cómo habíamos visto la obligación tributaria que teníamos. La obligación tributaria que teníamos era de 8,032 dólares. Entonces, habíamos visto los 2,000 dólares que él pagaba la deuda, por eso yo debía 6,000. Pero ojo, que de esos 2,000 dólares, 600 son no reembolsables y 1,400 son reembolsables. Es decir, que lo puede tener en su bolsillo, en su cuenta de banco, en su billetera. Ahora, aquí tenemos que el crédito es de 10,400 y pago toda la obligación tributaria, 8,032. Ahora bien, dice que estos 2,368 yo los puedo usar el próximo año, o sea, en 2021, para pagar mi obligación tributaria. ¡Magnífico! Entonces, me lo guardo. Si usted cambia de preparador, no olvide llevar la copia de sus impuestos el próximo año, porque podría tener un crédito escondido. Así que, esto me dice en esta forma, que es la forma 5695, que tengo un crédito para el próximo año. Se va a arrastrar, se va a transferir forward al siguiente año. ¿Cómo nos quedaría la forma 1040? Bien, aquí tenemos la forma 1040. En esta forma, vamos a ver que es la pareja con el hijo y exactamente el mismo escenario. 100,000 dólares menos la deducción estándar y el monto taxable de 75,200. El impuesto no ha cambiado, que es de 8,632. Ahora, recuerda que el crédito de 2,000 dólares por el niño, había 600 dólares que pagaban la obligación tributaria. Entonces, aquí, estos 600 dólares pagan la obligación tributaria. Y el crédito de energía pagaba los otros 8,000, ¿no es cierto? Por eso teníamos 2,000 para el próximo año. Los 600 de estos se deben utilizar, no se pasan al siguiente año como el crédito de energía. Pero, aquí tenemos un crédito reembolsable, que era la diferencia para llegar a 2,600. 600 pagamos y nos queda 1,400. Ahora, esos 1,400 lo está recibiendo como un crédito en su bolsillo porque es reembolsable. Si el crédito de energía sería reembolsable, entonces, lo que habíamos hablado de estos 2,368 dólares que quedaron como crédito para el siguiente año, le entregarían a usted. Pero, como es un crédito no reembolsable, entonces, se queda para pagar lo que deba el siguiente año. Aquí, tenemos ya lista la forma. Pero, en esta ocasión, le voy a explicar algo. Usted pagó 100,000 dólares en su forma W2. El escenario fue hecho que usted no aportó nada. ¿Qué pasa si usted hubiese aportado 10,000 dólares por los 100,000 dólares que ganó? Que es lo más común. ¿Cuál sería el escenario? ¿Cuánto recibiría usted de reembolso? Ojo, no le están dando absolutamente nada a usted. Es simplemente que le van a devolver lo que usted aportó. ¿Cómo queda el escenario? Muy bien, ahora, dentro de su forma W2, hemos incluido que usted hizo aportes, que cada cheque le fue reteniendo, reteniendo. Cuando usted recibió su forma y fue donde su preparador, este fue el escenario. Recordemos que estamos analizando el crédito de energía. 100,000 dólares ganó usted, menos la deducción estándar, 75,200. No cambia en nada el panorama de la página 1. En la página 2 tenemos lo mismo y los 600 dólares del crédito de 2,000 siguen pagando. Usted tiene un vuelto de 1,400 que van a ser reembolsados. Ahora, el crédito de energía pagó la obligación de 8,032, más los 600 del crédito por hijo, menor de 17 años. Me queda 2,368 para el próximo año. Esto no cambia. Aquí hay algo interesante. En la forma W2, a usted le descontaron 10,000 dólares. Ahora, ¿qué va a pasar con esos 10,000 dólares que usted ya pagó? Son sus aportes, pero usted tiene un crédito que se está utilizando en lugar de utilizar sus aportes. Aquí, ¿qué pasa? Se suman los aportes del Federal Withholding y sus 1,400 dólares del crédito de su hijo, menor de 16 años, se suman y bingo. Su reembolso es de 11,400 dólares. ¿Por qué? Porque el crédito de energía ha pagado su obligación tributaria. Esto es lo referente al crédito de energía. Y para culminar esta práctica, vamos a quitar el crédito de energía para ver cómo usted quedaría si es que usted ganó 100,000 dólares, pagó de impuestos 10,000 en Federal Withholding, retención de puesto federal. Tiene un hijo menor de 16, pero no tuvo crédito de energía. Este último escenario es la misma familia, pero no cambiaron los paneles solares. Vieron el dinero, no le salió el crédito y no hay el crédito de energía. Venimos acá, los 100,000 dólares, 24,800 de, ya saben, ¿no? La deducción estándar. Olvide de suscribirse a este canal. Síganos por YouTube, síganos por Facebook. 24,875,200 monto taxable, no cambia. Ahora sí, los mismos 8,632 que pagan 600 dólares el monto taxable. El tercer y último escenario, la misma pareja, un solo hijo menor de 16, 100,000 dólares en W2, menos 24,800 de la deducción estándar. 75,200 monto taxable. Usted ya se lo sabe de memoria. Ahora bien, los 8,632, ¿qué es lo que hace primero? Primero usan los 2,000 dólares del hijo menor de 16 años. Queda un saldo de 6,632. No hay crédito de energía porque usted no compró los paneles solares, pero usted pagó 10,000 dólares de aportes durante todo el año aproximadamente de cada cheque. Que usted ganaba 2,000, le sacaban, aparte del employment tax, le sacaban 200 dólares más para el impuesto federal. Por eso aportó 10,000 dólares. Pero la obligación tributaria es de 6,632, porque ya me rebajaron 2,000 del crédito del hijo. Y paga y le queda un reembolso de 3,368. Aquí dice, refunded to you, que va a ir a la cuenta bancaria en dos semanas aproximadas. Esto es lo que es el crédito de energía. Espero que usted lo haya entendido. Mire, si usted, su ingreso, vamos a hacer un ejemplo, la yapa dicen, de regalo. El último ejemplo. En este último ejemplo, vamos a poner un ingreso moderado, 45,000 dólares, la misma familia. Y vemos que 45,000 menos 24,800 son 20,200. Eso es su monto taxable. La obligación tributaria que usted tiene en esta ocasión es de 2,032. Con los 600 del crédito de su hijo, paga y solamente debe 1,432. Ahora, usted tiene un federal income tax withheld de 5,000, pero como ganó 45 y tiene un hijo, a usted ya le dan 419 del Air Income Credit, más 1,400 del crédito del niño menor de 17 años. Estos 5, esto de aquí va a tener una suma total. Recordemos que con sus aportes, con sus aportes, usted paga lo que debe de su impuesto y los 1,819 que sumaron esto van a sumarse más los 5,000. Sería 6,819 que tiene de reembolso. ¿Por qué? ¿Quién paga los 2,032 que sobran? Oh, perdón, los 1,432 el crédito de energía. Vamos a ver, el crédito de energía, ¿de cuánto fue? El crédito de energía, en esta ocasión, compré los paneles solares en 20,000. Mi crédito es de 5,200. No me lo dieron todo, pagué los 1,432, pero 3,768 me van a servir para el próximo año. Ahora, ojo, debemos planificar el próximo año. ¿Por qué significa esto de planificar? Porque aquí ya tenemos 3,768 pagados de adelanto. Como este crédito se pasa al siguiente año, entonces lo vamos a usar en el 2021. Muchas gracias. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta con sus amigos. Muchas gracias. Feliz día. ¡Gracias!